Hola desde mi canal y hoy vamos a jugar mini-croft y pues vamos a jugar mini-croft jugándolo obviamente y pues bueno hoy vamos a jugar un nuevo bueno no es nuevo vamos a jugar un juego de gas este mundo pues nuestro mundo vamos a jugar nuestro mundo que de hecho yo creo que se esta subiendo un video donde yo estaba jugando pues saqueando la aldea que pues esta adelante mio y tambien pues es un poco de jerry de hierroade de cristal y pues ya hice todo como pueden ver aqui bueno de hecho esta todo si ok bueno ok como pueden ver aqui ya esta todo de cristalito todo muy perfecto muy perfecto muy perfecto mi amigo muy perfecto y pues bueno hoy lo que quise lo que quiero hacer déjame ver si lo que quiero hacer es básicamente este renovar remodelar remodelar nuestra casa eso es lo que yo quiero hacer el dia de hoy el dia de yo espérame un momento porque vamos a remodelar nuestra casa y lo vamos a dejar bien chulis chulitas a ver déjeme quito esto quito 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 toco 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 ok bueno vamos a subir primero que todo quito 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 lo que yo le quiero hacer es un tipo tejado entonces vamos a empezar de aqui no quito 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 muchos de piedra muchos de muchos de muchos de de carbomba de de piedra básicamente necesitamos mucho 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 de piedra entonces aquí estoy haciéndolo esto por aquí por aquí por aquí que ni siquiera hemos terminado todo alrededor y ya se nos acabó la piedra no puede ser me dio un lagazo increíble pero bueno no importa a ver déjeme ver si tengo más piel ok si tengo un poquito más un poquito nada más no puede ser pero yo necesito un montón de piedra ahora mismo vamos a lo pum 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 todo lo que podamos os dar a ver perfecto okey no no voy consigo vamos a subir otra vez pum 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 belle Ja resumir otra vez para poder subir vale confundir amigos ahora ponemos aquí 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 no me gusten es la primera vez bueno no la primera pero hace mucho que no hacía esto así que no me juzguen si lo hago mal aunque acepto críticas para decirme oh mira aquí no se hace así entonces acepto críticas y ahora y y y yo le estaba poniendo doble capa no es duplica por solo una capita nada más déjame subir otra vez por aquí y esto por aquí ya nos acabó la tierra así que vamos rápidamente a farmear un poco más de tierra de tierra vale piedra me dice me recontra trabajo aunque puede ser pegriloso porque ya se me acaba la piedra y el pico entonces pues pegriloso amigos pero no importa vamos a ver donde terminamos la otra vez aquí que si terminamos aquí vamos a empezar otra vez pues porque esta va a ser muy tarta y no quiero que ustedes miren todo lo tardado entonces pues ahorita venimos ok amigos quiero que miren esto estaba para detectar aquí y como pueden ver ya me contigo los stacks y acá me salió hierro y yo ahorita lo estaba picando y miren me salió hierro y diamante o sea a ver hasta ahorita solo miro dos entonces no sé cuántos son pero miren conseguí hierro a ver creo no sé cuántos son pero déjame ok un dos son tres de diamante y chapelation también hay pero que ha pasado porque hay tantas cosas aquí no entiendo como que justo justo pareció diamante hierro y cobras aguas no entender ni ver y mucho así que está bien raro esto espérame quiero voy a picar esto esto es de hierro y tanto no el diamantillo que son tres diamantes y cuánto qué qué bendición bueno, la cosa es que está bien por hoy pues me encontré diamante 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 en mi cueva ahí medio improvisada me encontré todo bueno, déjame llevar yo creo que dos stacks es suficiente entonces no sé, pero bueno, vamos a dormir bueno, ahora vamos a hacer todas las escaleras posibles todo no sé, no sé, no sé, no sé ok, necesitamos todos estos escaleras guardo nuestros diamantitos, nuestras oletas y nuestras oletas así que vamos de vuelta a hacer esto hola, ovejita un poco más no sé lo que se llaman, eso es un altero o un esqueleto pum, 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 pum pum, pum, pum pum, pum, pum pum, pum, pum pum, 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 pum la madera, le ponemos pumba, pumba, pumba pum 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 y seguimos de hecho no necesitamos esto así que pues ok, ahí está en eso le vamos a usar madera que no tenemos toda la madera suficiente como por estar haciendo todo esto nos caemos lo separamos ahí называется que es lo que tenemos rapida rapida, rapida, rapida rapida, rapida rapida, rapida rapida seguimos pum 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 Pumba, 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 pumba. ¿Por qué no se pone? Pumba, 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 pumba y pumba. Ahora sí necesitamos completar. Y ahora, pumba, pumba, pumba. Y por último, pumba. Y por fin terminamos nuestra Kazuki. Vamos a ver cómo se mira. Vamos a ver cómo se mira. Vamos a hacer esto. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este episodio. Y pues nada más que decirles con la victoria de que encontramos diamantito. Pues nada más que decirles bye bye.